Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 6 de marzo y posiblemente este nombre te suene nuevo Recordamos a Santa Coleta Coleta significa Nicolacita Esta santa con este nombre tan especial murió el 6 de marzo de 1447 Aunque fue llamada Coleta, su nombre le viene del agradecimiento de sus padres a San Nicolás de Bari cuya fiesta es el 6 de diciembre Él es quien ha dado origen a Santa Claus o Papá Noel Sus papás siendo mayores, no teniendo hijos al nacer la niña Futura santa le pusieron Nicoleta, Nicolacita Esta santa realizó milagros en vida Fue famosa en los siglos 14 y 15 Y la quiso mucho el pueblo Santa Coleta, ore a Dios por nuestras necesidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.